Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deporte, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana. La Fiera está rompiendo récords, está marcando la pauta este torneo y ya suma 12 victorias, alcanzando así la marca de más victorias también en la época amateur, por si alguien tenía la duda. El León es el equipo más equilibrado en el torneo, tiene la mejor ofensiva acumulando 38 goles a favor y 3 hombres entre los líderes de goleo. En contra, los dirigidos por Nacho Ambriz han recibido 11 tantos, una cifra que los coloca con menos de un gol por partido en promedio tras 15 jornadas disputadas. También, La Fiera tiene en Ángel Mena, el goleador del torneo, con 14 tantos marcados. Hasta esta jornada, 3 más que su más cercano perseguidor. León tiene al mejor anotador mexicano, José Juan Macías, que hasta el momento suma 7 anotaciones y está entre los 5 líderes del clausura 2019. La Fiera venció al Atlas este fin de semana con un marcador de 5 por 2. Y aquí en Zona Franca te presentamos los 7 goles del partido. La Fiera venció al Atlas este fin de semana. Luis Montes estuvo en el juego de los Bravos de León ante los Piratas de Campeche, el tercero de la serie, para lanzar la primera bola. Y habló sobre el paso que tiene el equipo Esmeralda en este torneo. Aquí sus palabras. La verdad muy contento por lo que se ha logrado hasta ahora. Sabemos todavía que nuestro objetivo principal es el campeonato. No hemos logrado nada, vamos paso a paso. Y bueno, hay que seguir trabajando con la misma humildad, como lo venimos haciendo. Es muy importante lo que el equipo ha mantenido hasta ahora y esperemos que se mantenga así en lo más importante. Me siento muy bien físicamente y futbolísticamente. Estoy muy agradecido con el cuerpo técnico, con el preparador físico, con Nacho, que la verdad me ha dado mucha confianza en ese sentido. Sobre todo con mis compañeros, que sin duda, sin ellos no me hubiera sentido así. Y ellos están atrás de mí para correr y para hacer muchas cosas. El León femenil ha tenido una gran temporada en este clausura 2019 y al respecto habló una de sus máximas figuras, la delantera Leti Vásquez. Bueno, han venido también jugadoras con mucha experiencia. Creo que nos han venido a aportar demasiado. Y creo que el equipo está siempre en comunicación. Siempre hemos trabajado la integración. Y también con el cuerpo técnico, el profe, preparador físico, todos van en conjunto. Y hemos trabajado muy bien. El delantero Mauro Bocelli, uno de los máximos goleadores en la historia del Club León, se consagró en el torneo paulista este fin de semana. Y aunque no ha tenido mucha actividad, festejó a través de sus redes sociales el título y lo presumió a través de una fotografía. Los Bravos de León disputaron dos series esta semana ante equipos del sureste mexicano, perdiendo la primera ante los Olmecas de Tabasco y llevándose la segunda entre los Piratas de Campeche, dejándolos tendidos en el terreno este domingo. Aquí las palabras de Carlos López, uno de los protagonistas de estos partidos. Pues la verdad, tú sabes, tenemos un tremendo equipo y tenemos muchos jugadores que son tremendos jugadores y espero que las cosas van a cambiar poquito y vamos a ganar y yo espero que entramos en los play-offs. La verdad, yo he sentido muy bien con la gente aquí. La verdad, ellos están aquí para apoyar. Tú sabes, no están aquí para gritar cosas malas y si las cosas van mal, ellos están ahí, oye, mañana vamos a ganar, mañana vamos a ganar. Y eso es algo bueno, tú sabes, sientes bien y queremos ganar, pero no vas a ganar cada juego. Y cuando pierdes, ellos están ahí apoyando todavía y es algo tremendo. Y esta fue toda la información deportiva. Los invitamos a que sigan leyendo toda la información en el portal de Zona Franca y les deseamos una excelente semana. ¡Suscríbete al canal!